Vuela, vuela, vuela conmigo Vuela, vuela, vuela mi nido Vámonos, perdámonos en mi mundo fantástico Y ahí, sé feliz en mi mundo que es mágico Vuela, vuela, vuela conmigo Vuela, vuela, vuela mi nido Vuela, vuela, vuela conmigo Vuela, vuela, vuela mi nido Te llevaré a mi edén la tierra del amor La felicidad, sea la realidad Daremos tú y yo Vuela, vuela, vuela conmigo Vuela, vuela, vuela mi nido